Y se abre súper cómodo. Sí, son unas cachopuertas de una hoja de 1,40. ¡Este me encanta! Nosotros esto lo salvamos metiendo aquí todas las telecomunicaciones con dos puertas en las que metemos todos los colectores de suelo radiante arriba telecomunicaciones. La estantería es una estantería de 2,40 y la sensación que queríamos hacer, Dani, es que estuviera suspendida y hemos hecho solamente un paño en medio de la cocina para poder colgar la televisión y le hemos metido este onduladito que tanto me gusta. Los detalles, como hemos querido hacer una media bóveda y justo en el recto partimos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y estás en el segundo capítulo de la reforma integral de este piso de nuestro amigo John te lo busca. Acabas de ver al principio las imágenes de la primera parte. Te las recomiendo porque hemos visto el salón, hemos visto la cocina, hemos visto el escritorio y hemos visto un trucazo que utiliza nuestro amigo John para guardar todas las tomas de luz y las instalaciones también del suelo radiante y lo tengo por aquí, amigo mío. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás? ¿Has visto? Le estaba contando a todos los cocinólogos lo chulo que ha sido la parte 1 donde hemos visto aquella zona de la casa. La parte 2 vais a alucinar. La parte 2 es la zona de sueño, como a ti te gusta. Sí, como la zona un poquito más íntima. Dividir un poco las dos estancias. Los dos sitios. Y lo habíamos dicho en la primera parte que no iba a ser la única parte de hierro que íbamos a encontrar. Es espectacular esta viga aquí en medio. Qué maravilla. Esto ya estaba, ¿no? Sí, sí. Esto es una estructura mixta tanto de hormigón como de hierro y yo creo que estas cosas hay que darles la importancia que tiene y poder dejarlo, ¿no? Y, no sé, a mí me ha encantado. Si te enfadarás con la comunidad y te pones a quitar tornillos. Madre mía, la que armas, ¿eh? La que armas es terrible, ¿eh? Parece la leche. Oye, los maches me parecen brutales. Son como de barco, ¿verdad? ¿Y por qué es redondo? ¿Cómo se aprieta eso? ¿Por qué es redondo? No tengo ni idea, macho. Estas son cosas que se hacían antiguamente. Me recuerda a Nueva York, al Empire State, a este tipo de sitios. Puede ser, puede ser. Tienes el rollazo. Esta primera habitación, una habitación, ¿para qué? ¿Para invitados? Pues para invitados, sí. A mí también me gusta, cada vez más, Dani, meter en las habitaciones camas grandes. Mucha gente, vamos a las típicas camas de 90, porque tal, y ya nos vamos a camas de 1,35, camas de 1,50. Aquí tenemos espacio suficiente, cama de 1,50, todas con sus canapés, papel pintado en los cabeceros. Exilísimo. Sí, pero siempre con textura, Dani, ¿eh? Ya sabes la cosa que tengo yo con ese rollito. Marca de la casa, arriba. Foseado. Foseado con iluminación directa. Sí, todo esto por la noche solamente con esa luz, Dani, queda brutal. También hemos visto en un montón, tenéis un montón de programas que hemos grabado ya, Jon y yo juntos, en el que podéis ver ideas de decoración para hacer tres casas. Y esto es algo que también utilizas mucho, ¿no? Divides el espacio, el pasillo, colocas la iluminación aquí en el centro para dar luz dentro del armario. Eso es. Y algo que está muy chulo, que también le encanta a Jon porque es un fanático, un loco de toda la carpintería en las casas, en la que a los armarios, si cada vez le vemos diferentes tiradores, en este caso hace esta hendidura a media altura, queda lacado en el color blanco, pero claro, ¿qué ocurre si yo quiero abrir la otra puerta? ¿Tengo que resbalar por aquí? No, también está pensado. Mira, abres y hay aquí una pequeña hendidurita, utilizando también el interior en este color tan chulo. ¿Cómo es el interior, Jon? ¿Qué ha acabado es? Es un interior textil. Yo creo que es muy neutro, se lleva mucho. Ahora ya empezamos a poner muchos interiores nogal, pero también es importante saber dónde estamos, la luz que hay y demás, hasta para el interior del armario es importante, Dani. Qué bueno. Has vuelto a repetir con el tema de la ventana, ¿verdad? Sí. Venían dos ventanitas, siempre que se puede, ventana grande, una ventana oscilobatiente y más en esta habitación que hay una pequeña que si quieres... Fíjate, para dar a un patio interior, la luz que hay. Es increíble. Es que cuesta tanto la luz, Dani. Hay que dar tanta importancia a la luz, yo cada vez más. Oye, ¿sabes lo que me gusta también mucho cuando haces este tipo de reformas? Las puertas que utilizas, estas puertas de suelo a techos. Son estas ruedas maravillosas. Siempre digo, imantado, no tiene un resbalón, esto pierde el polo cuando haces así y va suave, suave. Es que a mí me encanta, en todos los programas siempre... Para muestra, un botón. Mira, es que no hay, no hay. Entonces, claro, que viene como un imán, ¿no? Claro, viene un pequeñito imán ahí. ¿Veis lo gordo? Son seis centímetros de puerta. Y hacemos así y... Ya está. No abre, no abre. No, además es que está dura, ¿eh? Está dura, sí, sí. No tiembla, no tiembla. Mola, nos hemos venido con un tirador un poquito con grafito y tal y ya venimos a una habitación más infantil, más juvenil, más que ponemos una cama de 90, también dejamos menos espacio, pero al tener una cama de 90 no tiene que ver que no tengamos también su mesita, si te das cuenta, achaflanada, para que no agobiar tanto de cara a que tú entres y te dé como en el morro, ¿no? Nada más entrar y una librería de suelo a techo a medida. Sí, me encanta. Te ha encantado, ¿verdad? O sea, ya cuando la vi que la estabas en construcción, cuando vine a medir la cocina, ya me quedé fascinado. Y ahora que la veo terminada, vale para cualquier sitio. Es que esto se puede aplicar en un salón. O sea, o en un pasillo. Te explico un poco, Dani. Porfa. Nos venimos todo a un centímetro. El carpintero me decía, joder, yo en tal, esto créeme que es trabajo de carpintería puro y duro y horas de estar. Al ser de un centímetro no nos tenemos que pasar mucho con los formatos de que sea muy grande, abusar de, sino que tenemos que ir a espacios que las maderas no se aguanten, ¿no? Que todo va a media madera, va así como un puzzle. Y sí que hemos querido sacar tres volúmenes. Uno, dos y el tercero, que es donde estás tú, Dani, apoyado. Está chulísimo. Metiendo la misma carpintería hacia adentro para resaltar cada lado del armario. Yo creo que eso me flota. Es que, de verdad, este detalle que parece nada es el que cambia todo. Total. Porque si tú aquí haces todo cubos... O lo dejas aquí. O lo dejas embañado como que es demasiada historia, pero al meterlo hacia atrás y utilizar el color igual que el escritorio... Me mola. Ostras, me encanta. Me mola. Y luego hay otro punto que también... O sea, es que me gustan mucho tus obras porque uno tiene que sacar como la lupa para darse cuenta de todos los detalles... Sois observadores, ¿eh? Que pasan desapercibidos. O sea, aquí no se ve nada de pared. Entiendo que tenías conflicto con este trocito y con ese trocito. Claro. ¿Qué pasa, Dani? Que si yo, por ejemplo, vengo aquí y dejo la puerta, aquí un trocito de pladur, aquí también otro trocito de pladur con la pintura, me da sensación como que... como que se nos ha acabado ahí la cosa, ¿verdad? Y nos hemos venido y hemos lacado todo, absolutamente todo, con el blanco, que nos preguntaréis por el blanco. Siempre el 9003, siempre que es blanco, 9003. La gente duda, 9003, 910, 9003. Y nos hemos venido a lacar absolutamente todo este frente. Usted, queda chulísimo. Sobre todo lo hace agradable. Sí, sí, sí. Y este es el casimir, ¿no? Parecido... Este es el casimir. A la cocina, capítulo 1, programa 1, si no lo has visto. Ahí, Dani, nosotros cuando elegimos la cocina con Dani, es uno de los colores que va a ser la cocina, ya es el que nos va a meter en toda la casa la paleta de tres. Hemos venido con el casimir, con este que también le hemos metido en la cocina haciendo la hornacina. Correcto. Y el blanco. Es que si, por casualidad, no conocíais a este súper coco, porque no tiene otra palabra, arroba y un te lo busca en Instagram, puedes ver todas sus obras, el proceso completo, él solo utiliza tres colores en una casa. Sí, luego puedes meter algún detalle, Dani, una cajonera, una cosa, pues bueno, que también nos dé otro rollo, ¿no? Bueno, es más, cuando veas la suite principal, que vas a flipar, ahí vamos a ver algún detallito de algún color que no tiene que ir reñido para nada con lo que es lo general de la casa, pero tres colores, tres. Me quedo con ganas de ver la habitación principal, seguro que vosotros también, así que ni os mováis, porque cambiamos ahora mismo y os la enseñamos. Bueno, la habitación principal, John, aquí normalmente es donde lo das todo siempre. A mí me gusta tener una habitación principal, eso, que se note que es printout. Pero esta se nota, todas tus habitaciones principales. Una suite buena, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos detalles de hotel, que vamos a ver. Sí, sí, lo sabe. Que a mí me recuerdan a hotel, que me recuerdan a bueno, a bueno, eso es. A lujo. A lujo. Seguimos con el papel pintado, muy clásico tuyo en los cabeceros y es una fórmula muy sencilla para no colocar un cabecero y vestir la pared. Sí. Y se vea tanto blanco. Bueno, le puedes colocar, ¿no? O sea, no va reñido el uno con el otro, pero sí que es cierto que a mí ya con el papel y meter muchos cojines, que me encanta, pues yo creo que ya es una cosa que solucionará. Puedes colocar el cabecero, pero ¿cuántas veces te pones a mirar? No te encaja la medida, esto no pega con el color que tengo. Y luego que enseguida te aburres. Que da un trabajo. Con los cojines cambia las colchas y parece que tienes otra habitación totalmente diferente. Es verdad. Esta es una zona como de maquillaje, como de qué, de pequeña cosa. Sí, si te das cuenta, el taburete, mismos taburetes que en la cocina. O sea, somos maniáticos hasta para eso. Esto que quiero que se use como tocador y tiene esta movida aquí, que sube la lámpara para arriba y tú, si quieres, te estás maquillando, estás haciendo lo que tengas que hacer, bajas un poquito más y se queda ahí. Con dos cajones. Cajoncito aquí dentro, para lo pequeño. Eso es. Los pegadores, los rollos que puedes tener en tu mesita. Lo que te dé la gana. Si quieres ponerlo aquí en un espejito, lo pones y tal. Yo creo que es como una parte que va a ser muy útil dentro de una habitación que si no se queda simplemente como espacio muerto. Ostras, y queda aquí un espacio muy grande para cambiarte, para vestirte, para acabar de parte. Claro, claro, claro. De los zapatos. Estoy viendo desde aquí el baño. Qué pasada, ¿eh? Le quieres ver. Y me estoy dando cuenta, no sé si me equivoco, ¿has puesto puerta ahí en el baño? No, no pongo puerta, pero te lo explico ahora porque con las puertas que nos dan al vestidor lo tenemos más que de sobra. Hasta aquí nos venimos al baño. Los azulejos, mismos azulejos en todos los baños. Mismos, un formato genial que luego os lo explicaré en el siguiente baño que lo vamos a poder ver mejor. El mismo verde que habéis visto en las mesillas es el mismo que hemos puesto en el lavabo. Te he dicho lo de los tres colores que íbamos a mezclar uno más. Esta vez es el verde, pero si te das cuenta seguimos con los detalles de Nogal. Los lavabos con acabados cru, siempre de Batco. y esta vez hemos metido una grifería negra también con un tono de madera un poquitín más claro de Stronteka que luego lo veréis en Recursos y demás como en las griferías también de la ducha. También va con lo mismo. Espejo, un poquitín negro, retroiluminado. Y aquí también veis un poquito mejor cómo son los formatos de grandes de 1,20 por 1,20 de porcelanosa. Todo igual con los acabados en negro los pulsadores. Yo creo que es un baño genial. John, me mola que no has llegado con la plaqueta hasta arriba. Pues sabes por qué lo hago, Dani. Es como una cenefa la parte de arriba. Lo hacemos para dar la sensación de que todavía el baño quizás es más alto de lo que es. Que tiene altura pero como que ese trocillo de arriba que ya no va a la humedad que no va a ir nada de agua y tal nos gusta como dejarlo en una zona más más así, más seria. Me gusta. Esta grifería fue la que descubrimos juntos en Madrid cuando inauguraron... Con nuestro amigo Orico Navazo. Con nuestro amigo Orico Navazo que nos invitó a la Premier de ver el espacio que fue chulísimo. Es esa, ¿verdad? Es tronteca, sí señor. Te has dado cuenta cuando vamos a los sitios que muchas veces aprendemos, gilamos y qué tal. Pues ahí lo cogimos y la verdad que estamos encantados con ese tipo de grifería. Puede que esto sea la zona que más importancia. Le demos todos ya no voy a entrar ni hombre, ni mujer, ni niño, ni adulto, ni pequeño. Es tener un vestidor cómodo. Dos personas. A ver, ponte ahí tú como que coges una chaqueta y yo aquí. Aquí sí que no discutimos uno para uno y otro para otro, ¿verdad? Te has dado cuenta en un detalle. Creo que un vestidor que ya se va a ver de esta manera ya no nos valen los textiles. Ya nos tenemos que ir a algo mucho más señorial, más elegante. Que es cierto que la limpieza muchas veces en lo oscuro tal. Por eso nosotros probamos, siempre probamos cómo se limpian las cosas, cómo se queda el polvo, cómo tal. Depende las luces. Yo creo que son cosas importantes que luego ya no hay vuelta atrás. Ahora que hablas de las luces, hemos visto todo focos, pero aquí en el vestidor, claro, vienes con un carril en el centro, focos orientables y me parece un acierto máximo. Dos focos, dos focos y el último para este huequito y así consigues iluminar la parte de arriba porque supongo que un foco en el techo no da el mismo arco de luz. ¿Sabes qué pasa, Dani? Que en los vestidores, luego lo veremos también en otros proyectos, me gusta meter como cuando vas a comprarte ropa a una tienda de ropa chula, que tengas ahí todo como muy colgado y sobre todo diferenciar del vestidor de resto iluminación de la casa. Está chulísimo. Y te decía yo esos detalles que a mí me recuerdan a los hoteles, a los sitios guays. No había puerta en el baño porque había en el vestidor, pero es que aquí has colocado dos puertas correderas con un cristal luar y mira, me voy a colocar yo aquí detrás. Si te das cuenta, estas puertas, Dani, se meten justo entre la pared y el armario, quedan totalmente ocultas, pero claro, con el estar ahumadito y tal, ya como que cuando las personas están ahí durmiendo, tú te metes aquí y estamos totalmente separados de todo. O sea, está chulísimo. Puerta una vez más completa hasta arriba, la lamparita que cuelga, toda la zona que tenemos aquí para el vestidor cerca de la cama. O sea, se ve una habitación desde allí enorme que cruza hasta allí. Es que es enorme. O sea, me parece una chulada. Tiene estilazo. Y decía antes que ha utilizado el mismo azulejo de porcelanosa en este baño, pero yo que ya lo he visto, la pieza que has colocado aquí en el espejo, ¿qué pasa con esto? Ahí hemos roto total con un mosaico. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Un mosaico genial lechado siempre del mismo color que lo que es el mosaico y para destacar más si cabe ese material, hemos metido todo absolutamente tan y todo negro. La baldosa de la que os hablaba antes, porcelanosa, todo el material de la casa, tanto inodoros y tal, es porcelanosa formato 1-20-1-20, si queréis saber el modelo es un botella caliza en este caso y yo creo que le resalta muchísimo. Con todo el oro rosa este que hay aquí, lo negro y luego retroiluminarlo y que se vean las imperfecciones que traen estos azulejos que son como mallas que luego les le echamos y me encanta que no quede tan regular y tan esto. Yo creo que ha quedado una cosa chula. Aquí se vuelve a ver bien otra vez como deja la plaqueta que queda esa cenefa, esa parte de arriba, el efecto que decías. También para que se note el cambio de material, Dani. Lo veo tan guay. Qué chulo, qué chulo. Espero que te esté gustando tanto como a mí. Los baños, lo fabricamos nosotros. Muebles de baños, ¿vale? Siempre primero uno y después otro más pequeñito ahí arriba para las cosas que no son tan bonitas de ver día a día, ¿no? Y el cuenquito que tan buen rollo nos da. ¿Cómo avanza la cosa que empiezan a desaparecer los azulejos en las cocinas? Incluso en la pared que no hacen falta. Pero es que hay personas como tú que en el baño ya se empieza a eliminar. Hemos visto también papeles pintados en los baños. Esa pared que no es la pared que va a llevar todo el peso al baño. Cómo es dónde está el váter, cómo es dónde está la ducha, cómo es dónde está el baño. Total, porque si te das cuenta, Dani, en los baños será una de las zonas donde pasamos más parte. Conscientes, no dormidos, que estamos ahí ocho horas en la habitación, ¿no? Pero yo creo que es un sitio que hay que darle la importancia que merece. Tiene que ser fácil de limpiar para mí, que lo es. Mueble suspendido, plato de ducha enrasado. Ah, otro detalle. Ahora, ¿qué dices de mueble suspendido? Siempre lo fresamos un poquito para poder poner la luz indirecta ahí abajo de los muebles de baño, que también yo creo que es algo que te da cierta paz a la hora de llegar aquí, a la hora de ducharte y demás. Esa maniobra la vimos en el programa de Vitoria, que si no lo has visto te lo dejamos ahí en esa etiqueta ahí arriba y si clicas allí estás viendo una de las reformas que hizo John en Vitoria y allí lo pusiste debajo del mueble de la tele, ¿te acuerdas? Qué bonito quedó. ¿Cuántos metros tiene aproximadamente este piso? Este piso tiene 133 metros construidos, no, útiles, útiles. O sea, es un pisazo de la leche. Tenemos tres habitaciones, una de ellas con la suite principal, dos baños, un aseo con cuarto de lavado, el despacho, la entradita, el salón que es donde estamos, la cocina, que es lo que hemos enseñado en el anterior programa con exactitud, ahí tranquilamente para que lo vean guay y yo creo que hemos hecho un montón de estancias en un espacio que está guay, 130 y pico metros ya está muy bien. Está chulísimo, si quieres ver con todo detalle esta zona que estás viendo aquí de nosotros lo tienes en la primera parte de este gran programa que hemos grabado juntos, yo como siempre he disfrutado. ¿Cómo me divierto, Dani? ¿Cómo aprendo? Qué guay es estar con vosotros y sobre todo que veáis lo que hacemos y que lo valoreis como lo hacéis. Da gusto trabajar con personas como yo que siempre no da nada por sentado, que le da una última vuelta a todo, que cambia todo y que le da esa impronta que tienen todas sus obras. Hoy estamos aquí en Burgos, en un edificio completo en el que se ha hecho este piso piloto. Todo el resto está por arreglar, por hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cada uno puede comprar la vivienda, la puede reformar con nosotros, ojalá que lo reformen con nosotros, pero también lo pueden reformar ellos a su bola. Pero creo que el que puedan ver la posibilidad que hay que muchas veces cuando entramos a un piso como el que hemos visto antes no nos hacemos a la idea como puede quedar, creo que esto es fabuloso para decir quiero que mi casa sea así. En el primer programa puedes ver cómo era este piso antes de reformarlo, este no, el de enfrente y vas a alucinar. Ahora te quiero dejar, te queremos dejar con las imágenes de todo lo que has visto en este programa, las que más nos han llamado la atención a John y a mí para ver si coinciden con los puntos que a ti también más te han llamado la atención. Yo soy Daniel Colino. Y yo John te lo busca. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Este estaba flojo y te lo apreté yo con la mano. Este... Escucha, en cuanto me vaya, quitas tú. Oye, Dani, ¿miraste el último vídeo que hice yo, tío? Pues te digo una cosa, me moló mucho, pero creo que lo mejor de tus obras todavía no ha llegado. ¿Tú crees? Seguro. Viene un año cojonudísimo. ¡Gracias!